Alicates Pliers Alicates de presión Mill grips Asadón Hoe Barrena Gainlet Brocha Paintbrush Cable Cable Cepillo Plane Cinta métrica Tape measure Cisallas para setos Garden shears Clavo Nail Clavo acodado Hooked nail Corta césped con motor Lawn mower Desplantador Troll Destornillador Screwdriver Enchufe Plug Escoba Brush Escoplo Chisel Formón Chisel Fresadora Router Grapadora Stapler Hacha Axe Herramienta Tool Herramienta eléctrico Power tools Herramientas de jardinería Garden tool Orca Fork Orca De pequeñas herramientas Hand tools Laya Pala Spade Shovel Llave Spanner Llave de carrala Wrench Llave de estrella Llave de estrella Común Ring Spanner Llave de estrella Hexagonal Frature Spanner Llave de tuercas Española Open-ended Spanner Llave inglesa Adjustable Spanner Lijadora Sander Lima File Llave inglesa Shifting 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 spanner Llave pico del oro Pipe wrench Pipe wrench Martillo Hammer Martillo de uña Claw hammer Mazo Mallet Molinillo Grinder Nivel de aire Spirit level Palanca Crowbar Paleta Troll Pinza Pliers Prensa en C G-Club Punzón Rastrillo Rake Ruleman Ball bearing Cerrucho Saw Sierra Hacksaw Sierra Saw Sierra de cadena Chainsaw Sierra de calar Jigsaw Soldador Soldering iron Taladro Drill Taladro eléctrico Electric drill Taladro percutor inalámbrico Battery gun Tenaza Pincers Tijeras de podar Secutors Tornillo Bolt Tornillo Screw Tuerca Nut Yunque Anvil